Aguafuertes porteñas, de Roberto Ault. La tragedia del hombre que busca empleo. La persona que tenga la saludable costumbre de levantarse temprano y salir en tranvía a trabajar o a tomar fresco, habrá a veces observado el siguiente fenómeno. Una puerta de casa comercial con la cortina metálica medio corrida. Frente a la cortina metálica, y ocupando la vereda y parte de la calle, hay un racimo de gente. La muchedumbre es variada en aspecto. Hay pequeños y grandes, sanos y lisiados. Todos tienen un diario en la mano y conversan animadamente entre sí. Lo primero que se le ocurre al viajante inexperto es de que allí ha ocurrido un crimen trascendental, y siente tentaciones de ir a engrosar el número de aparentes curiosos que hacen cola frente a la cortina metálica. Más a poco de reflexionarlo, se da cuenta de que el grupo está constituido por gente que busca empleo y que ha acudido al llamado de un aviso. Y si es observador y se tiene en la esquina, podrá apreciar este conmovedor espectáculo. Del interior de la casa semiblindada salen cada diez minutos individuos que tienen el aspecto de haber sufrido una decepción, pues irónicamente miran a todos los que les rodean, y contestando rabiosa y sintéticamente a las preguntas que les hacen, se alejan rumiando desconsuelo. Esto no hace desmayar a los que quedan, pues, como si lo ocurrido fuera un aliciente, comienzan a empujarse contra la cortina metálica y a darse de puñetazos y pisotones para ver quién entra primero. De pronto el más ágil o el más fuerte se escurre adentro y el resto queda mirando la cortina, hasta que aparece en escena un viejo empleado de la casa que dice Pueden irse, ya hemos tomado empleado. Esta incitación no convence a los presentes, que estirando el cogote sobre el hombro de su compañero, comienzan a desaforar desvergüenzas y a amenazar con romper los vidrios del comercio. Entonces, para enfriar los ánimos, por lo general un robusto portero sale con un cubo de agua o armado de una escoba y empieza a dispersar a los amotinados. Esto no es exageración, ya muchas veces se han hecho denuncias semejantes en las seccionales sobre este procedimiento expeditivo de los patrones que buscan empleados. Los patrones arguyen que ellos en el aviso pidieron expresamente un muchacho de 16 años para hacer trabajos de escritorio, y que en vez de presentarse candidatos de esa edad, lo hacen personas de 30 años y hasta cojos y jorobados. Y eso es en parte cierto. En Buenos Aires, el hombre que busca empleo ha venido a constituir un tipo sui generis. Puede decirse que ese hombre tiene el empleo de ser hombre que busca trabajo. El hombre que busca trabajos es frecuentemente un individuo que oscila entre los 18 y 24 años. No sirve para nada. No ha aprendido nada. No conoce ningún oficio. Su única y meritoria aspiración es ser empleado. Es el tipo del empleado abstracto. Él quiere trabajar, pero trabajar sin ensuciarse las manos. Trabajar en un lugar donde se use cuello. En fin, trabajar, pero entendámonos, decentemente. Y un buen día, día lejano, si alguna vez llega, él, el profesional de la búsqueda de empleo, se ubica. Se ubica con el sueldo mínimo, pero ¿qué le importa? Ahora podrá tener esperanzas de jubilarse. Y desde ese día, calafateado en su rincón administrativo, espera la vejez con la paciencia de un benedictino. Lo trágico es la búsqueda del empleo en casas comerciales. La oferta ha llegado a ser tan extraordinaria, que un comerciante de nuestra amistad nos decía. Uno no sabe con qué empleado quedarse. Vienen con certificados. Son inmejorables. Comienza entonces el interrogatorio. ¿Sabe usted escribir a máquina? Sí, 150 palabras por minuto. ¿Sabe usted taquigrafía? Sí, hace 10 años. ¿Sabe usted contabilidad? Soy contador público. ¿Sabe usted inglés? Y también francés. ¿Puede usted ofrecer una garantía? Hasta 10.000 pesos de las siguientes firmas. ¿Cuánto quiere ganar? Lo que ustedes se acostumbran a pagar. Y el sueldo que se les paga a esta gente, nos decía el aludido comerciante, no es nunca superior a 150 pesos. 200 pesos los gana un empleado con antigüedad. Y 300. 300 es lo mítico. Y ello se debe a la oferta. Hay farmacéuticos que ganan 180 pesos y trabajan 8 horas diarias. Hay abogados que son escribientes de procuradores. Procuradores que les pagan 200 pesos mensuales. Ingenieros que no saben qué cosa hacer con el título. Doctores en química que envasan muestras de importantes droguerías. Parece mentira y es cierto. La interminable lista de empleados ofrecidos que se lee por las mañanas en los diarios es la mejor prueba de la trágica situación por la que pasan millares y millares de personas en nuestra ciudad. Y se pasan estas los años buscando trabajo. Gastan casi capitales, entran vías y estampillas ofreciéndose. Y nada. La ciudad está congestionada de empleados. Y sin embargo, afuera está la llanura. Están los campos. Pero la gente no quiere salir afuera. Y es claro, termina tanto por acostumbrarse a la falta de empleo que viene a constituir un gremio. El gremio de los desocupados. Solo le falta personería jurídica para llegar a constituir una de las tantas sociedades originales y exóticas de las que hablará la historia del futuro.